De pequeños a todos nos contaron la historia del pastorcillo y los lobos. De pequeños todos tuvimos ese mínimo de educación en el que básicamente la historia contaba como no podías dedicarte constantemente a engañar a la gente con una historia falsa porque terminarían perdiendo la confianza en ti cuando realmente tu historia sea de verdad. Pues al parecer esa educación que tuvimos todos de pequeños no la tuvo Kimberly Loaiza. Sé que mucha gente en mi anterior vídeo me acusó de que yo estaba vendido o que me estaban comprando para su showsito que se estaban montando y literalmente nada que ver. A mí jamás me han comprado para dar ninguna opinión, es lo que me caracteriza de siempre y todos los veteranos del canal que lleváis tiempo aquí lo sabéis. La razón por la que yo pensaba que esto era 100% real era porque no veía que fueran tan estúpidos para destruir de esta manera su reputación, la confianza que tenían sus fans en ellos por algo tan efímero como una importancia tan pequeña y temporal de ganar algunos seguidores en base a una infidelidad que además al parecer es falsa. Kimberly pasó en los días anteriores a la supuesta infidelidad perdiendo seguidores porque su marca estaba en decadencia. Como vimos en el vídeo anterior pasó de estar perdiendo a de repente empezar a ganar y ganó un montón, un día ganó casi medio millón de seguidores y al siguiente 300.000 a que hoy está perdiendo, acaba de empezar el día y hoy está perdiendo 18.000 seguidores. Queda por ver cuántos va a perder al final del día y cuántos va a perder en los días venideros. ¿De esto te has servido? ¿Para una pequeña importancia temporal y muy pequeñita sobre tu marca en base a una infidelidad falsa y toda una estrategia de marketing barata? ¿Te valió la pena traicionar la confianza que tenían tus fans en ti? ¿Te valía la pena jugar con temas tan sensibles fingiendo que Juan de Dios te estaba acosando como uno de estos ex-acosadores? ¿De verdad te vale la pena el que ¡Ay mira! Estoy en portada de Spotify para que literalmente todos tus comentarios no hay ni un solo comentario positivo en tus últimas dos fotos. ¿De verdad te vale la pena esta fama temporal a costa de tu reputación permanente? Te sobreestimé, lo admito. No pensé que fuerais capaces de hacer algo tan estúpido como esto. Pensé honestamente, a pesar de las muchas críticas que os estaban cayendo, que por lo menos erais personas con un mínimo de inteligencia. Ya no mucha, sino un mínimo, un poquito, como para saber que esto os iba a salir el tiro por la culata. Y este comentario representa perfectamente el sentimiento de mucha gente. Si antes me dabas igual, ahora sí me caes mal. A mí no me daban igual ellos dos, la verdad. Os recuerdo que yo fui la persona con más seguidores que estuvo rompiendo una lanza a su favor en 2020 porque me parecía súper injusto lo que les estaban haciendo a ambos. Y esto también me ha caído mal a mí. Hoy os voy a enseñar en este vídeo la conversación que tuve con el manager, la mente maestra detrás de toda esta payasada, la conversación que tuve con la amante, y por qué exactamente yo hasta hace unos días no pensaba que esto podía ser algo fake. Porque veía que si esto realmente fuera algo fake, y os lo dije en el primer vídeo, destruiría por completo toda la marca, la imagen y la credibilidad de Kimberly especialmente. Y bueno, a las pruebas me remito. Acaba de empezar el día y ya perdiendo 18.000 seguidores. Veremos lo que pasa a continuación. El vídeo de hoy se viene cargado de muchas cosas, así que de verdad que habéis quedado hasta el final. Voy a analizar todas las cosas que me estuvieron diciendo, el por qué antes no era capaz de pensar que era falso, las conversaciones que tuve con el manager, que también veréis el por qué, era totalmente contradictorio con lo que estaba diciendo públicamente, lo que me estaba diciendo a mí. Hay gente que dudó de las conversaciones que yo tuve con Juan de Dios en el vídeo pasado, no son falsas, jamás he mostrado una conversación falsa. Mostré solo una captura porque no pensé que nadie fuera a ser tan estúpido de pensar, sé que no tengo contacto con él directo por WhatsApp. Sí, hasta hemos hecho un montón de vídeos en mi canal, en la videollamada que tuvimos. Pero bueno, hoy os voy a mostrar todo, no os preocupéis. La verdad es que esto me causa una decepción terrorífica, de verdad, no entiendo en qué momento, en qué lugar, tanta estrategia de marketing, tanta estrategia de marketing, pero en cambio no sabe ni siquiera moderar su propio Instagram, porque literalmente son todo comentarios de hate. Es que no hay uno solo que sea positivo, ni uno. Y muchos de ellos diciendo que la dejen de seguir. En fin, es que de verdad, me dio una estrategia de mierda. Antes de comenzar, como siempre, recuerda que ya no te puedes suscribir al canal, no importa cuánto intentes, las suscripciones están totalmente cerradas. Solo los veteranos del canal pueden conservar la suscripción, todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este exclusivo club de los veteranos del canal. Y solo os quería revisar manualmente los canales de la review, Dadas sin filtros y What the Game. Ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy. Está fuertísimo. Bien, esto de los experimentos sociales no es algo precisamente nuevo. Hacer un experimento social fingiendo alguna payasada de este estilo es algo que se puso de moda desde los tiempos de Yao Cabrera. Y literalmente, desde el principio de los tiempos, de los experimentos sociales, todo el mundo sabe que ningún influencer que se peste a hacer ese tipo de cosas termina con una buena reputación. Y literalmente, nunca. Jamás. Esa fue la primera razón por la que no pensé que fueran tan estúpidos de engañar de esa manera a su audiencia con un tema tan delicado como es el abuso psicológico, que es lo que vais a ver a continuación, y las infidelidades, más aún en unas personas, que el punto principal de su contenido dentro de YouTube es la relación, el matrimonio que tienen entre ellos dos, entre Kimberly y Juan de Dios. Pero al parecer, lo sobreestime. Pensé que eran mínimamente inteligentes o que por lo menos mínimamente trabajaban en redes y podría haber visto lo que ha pasado en otros casos de otros influencers diferentes que se han dedicado a hacer experimentos sociales, pero no realmente, al parecer, o lo han ignorado por completo o se piensan que a ellos no les va a pasar nada malo por estar haciendo esta basura de experimentos sociales. ¡Qué patético, de verdad! A lo mejor se pensaban que ellos eran más listos que todo el mundo, pero estaba claro lo que iba a pasar, y de hecho ya lo predije en mi anterior vídeo. Es importante recordar que hay muchos influencers que se piensan que luego pueden señalar a la audiencia y decir ¡Ah! ¡Ustedes son los tontos! ¡Porque se lo creyeron! ¡No nosotros! ¡Que somos tan listos! ¡Que hemos hecho este experimento social y se lo creyeron todo! Para nada. La culpa no es de la audiencia. ¿Qué culpa tiene exactamente la audiencia de creerse una historia que es aparentemente completamente cierta? ¿Qué culpa tienen tus fans de creer en ti? De la confianza que ellos habían depositado en ti, que tú juegues con ella como si fuese otro de tus Mercedes que tienes mil coches. La única diferencia es que los coches los compras y los vendes, pero la confianza que tus fans depositaron en ti, una vez la pierdes, se acabó. Para siempre. Y es básicamente lo que va a pasar a continuación. Lógicamente que va a haber un montón de gente que igualmente vaya a seguir consumiendo tu contenido, porque hay gente muy, muy, muy ciega que de hecho todavía se piensa que esto es algo real. Y que te va a defender a capa y espada, a costa de lo que sea. Y sinceramente me da mucha lástima por esa gente, porque soy la gente más inocente y más buena. Te estás aprovechando de ellos de la forma que te está dando la gana. Todo para promocionar una carrera musical que lo siento mucho decirte esto, pero desde hace tiempo y hasta el resto de tus días, nunca te van a llamar artista, nunca te van a llamar cantante, siempre vas a ser la youtuber. No me importa que este término te ofenda, porque hay muchísimos youtubers que ponen el todo de sí para decir yo no soy youtuber, yo soy cantante, yo soy artista. No lo eres. Fuiste conocido y siempre serás conocido por ser youtuber. No hay nada de vergonzoso en ello, pero su ego no les deja ver más allá. Y no hablo solo de Kimberly o Juan de Dios, hablo de muchísima gente dentro del panorama youtuber que se creen que de la noche a la mañana van a dejar de ser considerados youtubers y ahora van a ser considerados cantantes. No te ven por tu música, te vean por el contenido que hacías con tu marido y hasta eso has sido capaz de romperlo por una promesa estúpida de que vas a ser una famosa cantante. Y todo, por cierto, para promocionar una canción que es reggaetón barato. De verdad, a mí personalmente es que no me gusta el reggaetón en general. Más que nada porque es literalmente todo exactamente lo mismo. Es el puncha, 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 puncha. Así en todas las malditas canciones y lo único que cambia un poquito a veces es la melodía de la letra, pero no mucho. La verdad es que es un tipo de género de música muy barato de producir. Es lo más comercial y lo más pobre. No se atreve en absolutamente nada a ningún tipo de cambio. Y para más, Sinri ni siquiera son letras ni que escribas tú ni bases musicales que hagas tú. Literalmente solo pones la imagen. Si al menos tú produjeras tus propias canciones, pero te la producen otras personas. Entonces ni siquiera el mínimo logro tiene. Veamos casos como, por ejemplo, Avicii. Él no simplemente ponía su nombre y hasta en las canciones. El tío producía canciones y las canciones eran muy diferentes a otras. Si bien está dentro del género de la electrónica, no era todo el rato un puncha, 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 puncha. Que de verdad es... Me parece patético. La verdad, un respeto a quien le guste el reggaetón, pero tenéis que admitir que todas las canciones son exactamente iguales. El puncha, puncha de fondo y muchas veces dos hombres interpretando interpretando uno con la voz muy grave y otro que parece que le han arrancado los testículos. Y Kimberly Loaiza literalmente ha traicionado la confianza de todos sus fans para promocionar otra canción de reggaetón más. Yo de verdad no lo entiendo. Pero ya no solo ha traicionado la propia Kimberly, sino que además ha puesto a toda su familia también en este mismo jueguito estúpido. Ha envuelto a su familia, a sus amigos, a todos para hacer que la audiencia salga engañada. Uno de estos ejemplos, su prima. Que su prima publicó unos tweets diciendo elimíname las cuentas que quieras, pero eso no va a hacer que yo me calle y seguir hablando y te juro que si no me regresas mi Instagram en menos de una hora voy a mostrar que tienes otro hijo con vídeos que lo comprueban. ¡Ja! Que aprende a hablar. Y de paso regresale el acceso de YouTube y de TikTok a Kim. Ya sabemos que tú le cambiaste la contraseña. O sea, ¿qué basura es esta? ¿Y qué se supone? Que cuando Dios tiene otro hijo y tú lo sabías pero no se lo habías dicho a Kimberly? Y además, ¿qué más da los vídeos que lo comprueban? ¿Cómo un vídeo va a comprobar que él tiene otro hijo? Como mucho se le verá con un niño. Pero ¿cómo un vídeo puede comprobar que él tiene otro hijo? En todo caso, un vídeo de la prueba de paternidad porque ya me dirás qué chorrada absurda es esta. Todos los familiares se metieron dentro de este jueguito estúpido que da muchísimo cringe de dejar de seguir a Juan de Dios y decir ¡Oh, ya no te creo! Juan de Dios bla, bla, bla. Mira lo que publicaban tus pobres fans, ¿eh? Defendiéndote a capa y espada y diciendo ¡No es marketing! Para que literalmente sí que lo fuese al final. Es que es tan, 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 tan asqueroso. Me da tanta, tanta, tanta pena tus pobres fans peleándose contra todo el mundo y tú publicando esta basura de vídeos asquerosos que de verdad esto me causa una repulsión increíble. ¿Cómo puedes jugar con un tema así de esta manera? Fijaos el vídeo como es. ¡Ya! Te estoy grabando y lo voy a subir. Vete, quiero que te vayas ya. Que no, no, no quiero. Lárgate ya, vete. ¿Y qué? Que te largues. No te voy a abrir. En primero de todo yo cuando vi esto dije ¡Mmm, qué raro! Parece actuado. Pero a pesar de que viera que parecía actuado no me quería creer que Kimberly fuese tan ridícula para de verdad pensar que era una buena idea estar fingiendo esta basura asquerosa. Pero de nuevo la primera vez que lo vi sí que me pareció raro y sí que parecía bastante actuado. Pero algo dentro de mí decía no, no puede ser que estén actuando esto. Es demasiado absurdo. Es demasiado ridículo que estén actuando esta basura. Esto va mucho más allá de hacer vídeos fake en YouTube fingiendo tonterías y teatrillos entre ellos. Esto es mucho más serio. Están jugando con un tema súper serio de acoso de exnovios o de exmaridos en este caso. Además de eso cuando lo miré me extrañé y dije esta puerta no se ve la puerta de una casa. Esta puerta se ve como la puerta de dentro de una casa. No hay ninguna casa que tenga este tipo de cerraduras por dentro. Estos son el tipo de pestillos que tienen puertas de dentro de tu casa. Lo mismo con la manija. No es exactamente una puerta que tú verías en la puerta de tu casa en el exterior. Sumado a esto Kimberly además borró su Instagram como fingiendo que Juan de Dios le había borrado el Instagram. Una situación parecida a la que había pasado con Kenia hace un montón de años. Pero ese borrado sí que fue real. Juan de Dios sí que le borró las redes sociales a Kenia y tardó mucho tiempo en recuperar las cifras que tenía cuando Juan de Dios le borró las redes sociales a Kenia. Sin embargo Kimberly ha fingido que Juan de Dios le borraba el Instagram y acto seguido lo ha recuperado. Literalmente ha sido solo unas horas. Lo vi anoche y ahora que estamos por la mañana Kimberly ha recuperado su Instagram y tal cual de inmediato coge y publica esta basura asquerosa. Un post de mierda poniendo básicamente una pues el póster de la canción esta estúpida diciendo mal hombre mira mis historias y cuando te miras sus historias ves que lo que está haciendo es primero de todo publicar esto es patético de verdad publicar una story de su Mercedes muy bien Kimberly así me gustas encima flexeando el dinero que tienes después de faltarle el respeto a tus fans ¿de verdad tú crees que mereces el dinero que tienes siendo tan desagradecida con la gente que te estuvo apoyando? En fin a lo mejor seré yo que estoy loco. El siguiente literalmente es para que te unas a su canal de Instagram que lo más triste del tema es que ya tiene 1,5 millones de miembros que fácil cae la gente luego el siguiente es promocionando la basura de reggaeton este que no voy a poner porque aún me tiran el vídeo por poner la basura esta otro diciendo el vídeo todavía no lo terminan de editar me dicen que puede quedar mañana en la noche o el viernes en la mañana lo único que les puedo adelantar es que tiene escenas muy fuertes no recomiendo que menores de edad lo vean y no es broma vamos a ver Kimberly pero si la mayoría de tu audiencia son menores de edad o por lo menos el grupo principal de tu público son menores de edad si hay algún mayor de edad dentro de tus conciertos es porque están acompañando a sus hijos para verte por favor solo hay que ver tus conciertos para ver como que la mayoría de personas que te siguen son niños muy pequeños el contenido que te dedicas a hacer es similar al contenido que había en YouTube Kids hace unos años del Spiderman bailando con la Elsa de Frozen literalmente tu último vídeo es llenando una piscina de slime ¿tú te crees que a alguien adulto le interesa este contenido en general? haces el contenido que se hacían para niños en 2016 y esto está bien no hay ningún tipo de problema pero ahora que se supone que quieres llegar a un público más adulto y como quieres llegar con mentiras montando dramas falsos con tu marido fingiendo que te ha puesto los cuernos y jugando con un tema tan sensible mientras te dedicas a hacer vídeos familiares para niños con una piscina de slime ya que quieres decir tiene imágenes muy fuertes no lo vean los menores y no has pensado directamente no incluir esas imágenes y ya está porque que imágenes tan fuertes puede tener para que no lo vean los menores y digo yo si tan imágenes tan fuertes tienes cuando lo subas a youtube vas a poner el flag de más 18 para que los menores no puedan entrar estoy seguro de que no piensas hacerlo porque si pones el flag de más 18 primero de todo que el vídeo no se recomienda y segundo el vídeo se desmonetiza estoy 100% seguro de que cuando subas tu videoclip no vas a poner el flag de más 18 que lo puedes poner tú manualmente dentro de tu vídeo de youtube y estoy seguro de que no vas a hacerlo entonces este aviso de mierda para que es? que es lo que quieres decir con esto? es un baiteo para que los menores quieran verlo? es para generar más polémica? que basura de post es este verdad? es que estoy tan decepcionado con esta mujer les voy a mostrar algo que me llegó exclusivamente por mi grupo de whatsapp también lo mismo intentando promocionar ahora el grupo de su whatsapp y lo peor es que encima su grupo de whatsapp ya tiene 3 millones y en mil seguidores o sea ella cada vez que pone un whatsapp en su grupo 3 millones de personas lo ven automáticamente y todo para que? para ver este showcito estúpido que es lo que aportas a la sociedad Kimberly? planteatelo por un momento que es lo que estás aportando o que es lo que das a la gente que sea de valor dabas puro entretenimiento del más básico del más infantil posible y la gente te adoraba por ello te amaba por lo que estabas haciendo y tu lo que has hecho ha sido agarrar todo ese cariño y amor que tenían tus fans y escupirles en la cara no y aún se pensará que es una gran artista después de hacer esto de nuevo lo mismo ya lo envié mañana les mostraré más cosas por cierto la gente está poniendo que al parecer tienen las mismas uñas que llevaban en agosto y bueno pienso si esto puede ser otra prueba de que efectivamente se lo tenía preparado desde agosto pero también es verdad que puede ser que no y sean las mismas uñas que se ha puesto otra vez y de nuevo la misma basura oh mal hombre no se que oh mira como estoy volviendo otra vez a poner una foto y no se cuantos y de nuevo otra vez una publicación de estas vamos a ver alguien que realmente su marido su compañero de vida de toda la vida le ha puesto los cuernos de una forma tan fea no lo supera en dos días y automáticamente se dedica a hacer estas publicaciones asquerosas en redes sociales claramente esto es más que fake es evidente es obvio mucha gente está diciendo es fake porque sacó una canción no eso no me parece un argumento cuántas canciones lleva ya dedicada Shakira a Piqué dios mío he perdido la cuenta es loco lo de esa mujer la cantidad de canciones que le ha sacado ya a Piqué y nadie en ningún momento ha dudado de que lo de Shakira sea real bueno yo si dudé hace un tiempito os recomiendo ver el vídeo si no lo habéis visto la gente dice no es que ha sacado la canción muy rápido eso es absurdo yo no soy un productor profesional y yo he creado música he creado canciones en solo un día no hace falta más tiempo la gente se piensa hace falta meses no no hace falta meses de hecho muchos productores sacan varios temas al día no es algo tan difícil de hacer y si estás dentro de la producción musical sabes perfectamente que puedes sacar un tema en un día sin ningún tipo de problemas la gente dice no porque hizo el videoclip muy rápido eso da igual puedes sacar también un videoclip en un día si no es un videoclip muy complicado de hacer en un día lo puedes grabar y hacer todo el problema no es ese gente el problema es que ella sea capaz de hacer estas publicaciones absurdas justo después de que supuestamente le borrasen el Instagram y justo literalmente apenas un par de días después de que le han puesto los cuernos y la han humillado públicamente esas no son las etapas normales del duelo de una persona así que solo quedan dos opciones o Kimberly es una psicópata sin sentimientos o es todo falso porque es imposible ninguna persona en su vida le ponen los cuernos de una forma tan pública tan cruel y tan asquerosa y a los dos días ya está diciendo vamos a grabar una canción y voy a publicar en mi Instagram que somos portada en Spotify jaja y mira también publicado esto y con un montón de llamitas así con explosiones como si esta historia estuviera dirigida por Michael Bay a la guacmar de verdad que esto es repulsivo creznable patético ahora miro atrás veo sus cifras y entiendo algo muy diferente de todo esto como os dije la marca de Kimberly llevaba tiempo en pérdidas algunos días hasta perdía 4000 seguidores por subir una foto y algunos días perdía durante 3 días seguidos un montón de seguidores hasta esta polémica empezaba a ganar un montón de seguidores pero para qué porque has destruido tu imagen para siempre y encima sigue con el chistecito de el tiempo se les va a confirmar sorry por los que creen que no es real pero qué basura es esta esto no lo publicaría una persona que le han puesto los cuernos de verdad es que esto es ridículo de verdad y pone un tweet súper profundo diciendo no me van a callar más gente está intentando callar si también todo el mundo estaba apoyando o sea todo el mundo estaba poniéndose en simpatía contigo hasta yo hasta yo dije que tú no eras la persona con la que yo hablaba de hecho es que me hacías ghosting completo solo hablaba con tu marido y hasta yo dije Juan de Dios lo ha hecho muy mal hasta yo te apoyé me siento con la cara de payaso de verdad después de ver esta basura ese fakecito que estás haciendo este teatro este experimento social patético que me da mucho 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 asco y todo pa' qué para promocionar una canción de reggaetón culera es que es terrorífico es que hasta tus propios fans se están cuestionando si es real diciendo entonces sí que es real lo de crear una estrategia de marketing y tú diciendo sorry por los que no me creen por favor Kimberly que patético es esto luego qué vas a hacer te vas a divorciar de tu marido de verdad luego van a volver van a decir que todo está bien qué es lo que van a hacer exactamente después de esto es que es patético se han metido en un camino en un callejón sin salida porque todo tu contenido era con tu marido qué vas a hacer ahora fingir que lo han arreglado qué vas a hacer exactamente que es muy patético y luego tenemos el caso del manager de estos dos que creo que es el cerebro detrás de esta increíble estrategia maestra felicidades Leonardo acabas de crear algo que nadie había visto nunca ha sido la misma idea que Yao Cabrera felicidades con el éxito de esta canción te darás cuenta de que nadie es indispensable uy qué profundo por favor el cerebro maestro de toda esta operación en fin os voy a enseñar las conversaciones que tuve con este Leonardo vale os lo voy enseñando vale no sé si lo vais a poder ver bien pero básicamente le digo hola Leo te contacto por ver si quisieras dar alguna declaración respecto a la tiradera que te hizo Juan de Dios Pantoja en Twitter y dice él lo que no quiero es ser más público de lo que ya soy dice este payaso o sea ¿cómo que ser más público? ¿de qué estás hablando? ¿ser más público? literalmente tienes un Twitter con 211.000 seguidores y en Instagram creo que le siguen 300.000 personas ¿cómo que ser más público? ¿qué estupidez es esta? pero no solo eso sino que después de esta conversación el tipo va y publica un comunicado ah hoy es su cumpleaños felicidades te has coronado con tu cumpleaños menudo cerebro publicó este comunicado diciendo ay con gran pesar y consternación me dirijo ustedes para un día el fin de nuestra relación laboral con el artista Juan de Dios Pantoja debido a los eventos de esta semana oh le ha sido infiel a su mujer voy a dejar de trabajar con él porque tiene mucho que ver el trabajo con su relación de matrimonio mucho que ver patético esto y es tan patético que encima el tipo cuando publica el comunicado lo publica con fecha del año pasado o sea esto es algo que creo que estaban ingeniando desde año pasado y son tan ridículos que encima publican con la fecha mal el cerebro de la operación menos mal que estaban haciendo un experimento social en redes sociales porque si hubiesen hecho un plan de atracar un banco ya terminaban todos fatal la policía los convertía en coladores en fin de verdad esto es patético esto me da cringe me da cringe pero infinito y yo le dije vas tarde no quieres decir nada entonces me ignoró por supuesto porque esta gente es absolutamente maravillosa o sea me encanta y esto es algo que mucha gente se quejó diciendo gente vamos a ver una cosa cuando te ayudas a alguien cuando le ayudas lo normal es que esa persona te ayude de vuelta en algún momento lo normal digo yo hay una cosa llamada sentimiento de agradecimiento estoy agradecido contigo porque me ayudaste si te voy a dar en algo yo te ayudo yo nunca he pedido ayuda a esta gente jamás o sea todo lo que hice lo hice porque en su día en 2020 consideré que era lo correcto defenderle a mi el jamás me pagó absolutamente nada ojalá lo hubiese hecho porque a lo mejor habría sacado algo positivo de eso me comí muchísima basura por culpa de defender a esta gente jamás me dieron nada pero si al menos no me vas a dar nada que menos que menos que tenerme un poquitito de respeto un poquitito de respeto para ni que sea ya no contarme todo tu plan malévolo de oh vamos a fingir una infidelidad sino por lo menos para responderme que menos habiendo sido yo la persona que más te estuvo ayudando y aconsejando en 2020 cuando te estaban funando por todos lados cuando distribuyeron el vídeo de tu zeta vale que menos que tenerme un mínimo de respeto un mínimo de respeto por lo que hice por ti y al menos responderme a los mensajes que menos la gente que ve esto como muy raro de mi ay porque talas repite tanto esto porque es verdad no me vengan con tonterías cuando vosotros seguro que una vez le dejasteis un lápiz a un compañero en clase y aún se lo estáis reclamando yo por defenderte solo porque pensaba que era lo correcto hacer puse en juego mi credibilidad mi trabajo y me estás diciendo que ahora eres incapaz de responderme un puñetero mensaje gentuza de verdad es que no tengo más palabras para definir a Juan de Dios a Leo y a Kimberly sois de verdad gentuza no os acordáis ya no solo una persona que os ayudó que soy yo sino algo mucho peor no os acordáis de la gente que ha estado todos estos años apoyándoos contra viento y marea de esos mismos fans a los que estáis engañando como estúpidos solo para ganaros otro puñetero Mercedes con el que hacer vuestras basuras de stories flexeando el puñetero Mercedes que tienes que asco que asco y la gente la misma gente que te ha hecho rica con tu Mercedes asqueroso pasando hambre porque es la situación de mucha gente en Latinoamérica de extrema pobreza y tú aquí con tu Mercedes lo logré jaja lo logré que es lo que lograste engañar a la gente asqueroso de verdad repulsivo lo siguiente que le puse al Leo es ya cuando ya estaba sospechando que esto era falso le digo hola solo me puedes responder si esto es real y le envío una conversación de él que no sé si va a ver bien pero básicamente es una conversación donde él le escribe a una persona que está filtrando la información esta de la canción diciendo realmente es la canción como podemos arreglarnos para que no la saques cuanto porque no filtres la canción ya olvídalo creo que solo tienes la portada pensé que si la tenías y básicamente cuando vi esto fue como voy a consultar absolutamente ninguna respuesta quiero que veáis que no se puede bajar más fíjate tus pobres fans que te estaban defendiendo con el tema de la infidelidad que incluso traicionaron a bueno traicionaron ya me entendéis dejaron de apoyar a la persona que era tu marido sigue siendo pero en ese momento no lo sabían y cuentas dedicadas a ser fans tuyas incluso pagan el verificado solo para apoyarte tomando captura de todo apoyándote diciendo que es un cínico tu ex marido mostrando vídeos de como él al parecer estaba con la amante y no sé qué de verdad esto es absolutamente patético como has conseguido engañar de esta manera a tus fans que encima estaban defendiéndote en redes sociales como locos jugando con un tema tan sensible con un tema tan fuerte como que tu marido te ponga los cuernos y además de eso esté acosándote en redes sociales que tu prima se ponga a jugar con ello y que encima te está robando tus cuentas de instagram como si tu marido te estuviera acosando en tu casa y encima borrándote la cuenta de instagram estás mal de la cabeza Kimberly te lo digo en serio lo peor es que encima Kimberly me sigue eso es lo más chungo del tema que además me sigue en redes sociales pero no fue capaz de responder un puñetero mensaje esto es de verdad super patético pero exagerado ahora bien llegó el momento de enseñaros que fue lo que hablé con la supuesta amante de Juan de Dios ocurrió lo siguiente y es que después de que la amante se borrase el instagram que supongo que será alguna amiga de los dos o vete tu a saber exactamente quien cojones es supongo que en algún momento saldrá a lo mejor alguna chica random con la que tenga algún tipo de contrato tú vete a saber pero la cosa es que luego se quedaron un montón de cuentas falsas muchísimas cuentas falsas que se quedaron al respecto y creo que la persona que me habló es otra de estas cuentas falsas porque nunca llegó a hacer llamada conmigo para realmente verle la cara y ver que realmente era el amante bueno la supuesta amante claro total que esta es la conversación me añadí discord pero cuando habíamos quedado luego jamás apareció lo cual me hace pensar que realmente es una cuenta falsa si fuese una cuenta real entonces significaría que esta chica la tal Patricia Millian pues también estaría haciendo el trabajo sucio de dedicarse a mentir como hace la prima de Kimberly como hace la madre de Kimberly como hace el hermano de Kimberly y todo el mundo metido en este teatrito patético para que por fin a Kimberly digan ay si mi niña tu no eres youtuber tu eres una gran artista en fin de verdad es muy patético esto pues si os voy a leer la conversación vale y las cosas que supuestamente me dijo esto en el caso que realmente sea la chica en coqueto me dijo tengo muchos puntos que aclarar las amenazas hacia mi y claramente sin familia tengo más pruebas y fotos no conozco muy bien sobre el tema de leyes pero supongo que te las puedo mostrar desde así espero que me puedas confirmar si puedes no se que la tienes tu pero no creo que tengamos otra vez de diferencia aquí nos ponemos de acuerdo bla bla aquí en esta parte de aquí no se si lo alcanzaréis a ver pero os lo leo ahora me dice me está amenazando Juan a pesar de que la conversación obviamente no la filtré yo pero sus fans son bastante tóxicos y están teniendo problemas con mi familia encontraron sus redes y le están escribiendo más amenazas cuando pasó esto quedamos en que ya no hablaríamos más y siguió mandándome mensajes que no contesté al lugar de aclarar eso creo que no va a salir a decir que seguía mandándome mensajes dejó que todo el hate me llegara a mi se excusó diciendo que estaba borracho cuando yo también lo estaba lo único que me da miedo y me dijo te enseñaré lo más importante si en la videollamada surge otro tema te lo muestro me caí los primeros días por las amenazas pero empezaron a caer bastantes cuentas en cuanto me tomaron mi primer perfil y a pesar de que muestro que no me importa muy en el fondo está feo porque lo que pasó afecta a mi familia te voy mandando capturas y cuando me dijo que me voy a mandar capturas ya no me mandó absolutamente nada más ¿vale? de hecho cuando habíamos quedado literalmente la conversación se termina aquí y no me mandó absolutamente nada más yo pienso que porque es posible que sea una cuenta falsa hay gente muy loca haciéndose son capaces de inventarse una vida totalmente diferente entonces veo muy capaz y lo sospeché desde un primer momento que era una cuenta falsa por eso le dije vamos a hacer videollamada porque no me lo creo que seas tú pero obviamente esta chica tiene que estar envuelta dentro de este fake es más que evidente la cuestión es a qué nivel y al nivel de alcanzar a mentir incluso y meterse dentro del ajo de esta basura de fake estúpido o si solo participó en las fotos estúpidas que le hicieron y los vídeos que difundieron y ya está no lo sé tampoco es que me importe sinceramente o sea ya llega un punto en el que te digo Kimberly sinceramente lo que has hecho es algo totalmente patético por un minuto de famita porque tu cuenta estaba en decadencia y lo sabes todos visteis en mi vídeo anterior como ella estaba perdiendo seguidores llevaba ya un tiempo en bastante decadencia su punto máximo fue 2020 pero luego desde aquí ha ido bajando 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 hasta tal punto de que el mes pasado se quedó en negativo en menos 310 seguidores ha ido bajando en importancia te piensas que este pequeño minutito de fama que has ganado gratis de toda esta basura te va a servir de algo pero déjame decirte que esto no te va a servir de absolutamente nada y los seguidores que vas a perder es lo de menos lo más importante es la confianza que has perdido de tus fans y de la gente que te apoyaba como yo que ya no lo pienso hacer más me parece absolutamente patético lo que has hecho y una de las peores estrategias comillas comillas estrategias porque es patético que te has podido montar te creíste que te montaste una estrategia tipo Ocean's Eleven y te montaste una estrategia tipo Yao Cabrera en fin muy patético ninguna persona sana de la cabeza después de que le hayan puesto los cuernos de una forma tan bestia a los dos días está sacando canciones y poniendo mira estoy en portada de Spotify mal hombre esto va a doler pero más me dolió a mi en fin no recomiendo que menores lo vean y no es broma penoso de verdad penoso pero de nuevo quienes más pena me dan son tus fans que lástima sin más chicos no olvides que ya no te puedes suscribir al canal solo los veteranos del canal pueden conservar la suscripción todos los demás he llegado demasiado tarde para formar parte de este exclusivo club de los veteranos del canal solo podréis revisar manualmente si he subido vídeos a los canales de la review de las infiltras y what the game y así como siempre hasta mañana amiguitos míos